Y de la Comisión Delegada del Centenario, autores del libro, exjugadores, aficionados, colaboradores y medios de comunicación, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la entidad Cajamar por su predisposición y generosidad a lo largo de todo el centenario, por ceder siempre esta magnífica sala, siempre han estado al lado del Castellón desinteresadamente y por eso pedimos un fuerte aplauso y todo el agradecimiento del mundo. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con el acto, visionando un breve vídeo resumen de lo que serían estos 100 años de historia del centenario, de la historia del Club Deportivo Castellón. Vamos allá. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues os pido disculpas. No ha sonado el audio. Estaba contentado de salir a cantar, pero en otra ocasión. Bueno, pues si os parece, vamos con la presentación del libro del Club Deportivo Castellón, de su centenario. Es un libro que, sin duda, representa físicamente todo lo que he resumido durante toda su historia y, bueno, todo lo que he resumido un poquito de este vídeo. Así que, para presentar por primera vez en la presentación del libro, requerimos el escenario a quien es, sin duda, una de las voces más representativas del club y que siempre formará parte de su historia. El presidente de la comisión 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 de negrada del centenario, don José María Arquimbauz. Si me hubierais dicho que no tenía voz, casi lo hubiera podido narrar yo en directo porque muchas de las cosas que han salido ahí las he vivido personalmente. Señoras y señores, el 20 de julio de 1922, por acuerdo de la Junta General de la Sociedad Deportiva Cervantes, que se celebró exactamente aquí al lado, en esta casa pegada a esta, ahí estaba la sede del Centro Republicano, y ahí, con asistencia de 80 personas, gracias a que 46 de ellas votaron a favor, por 34 en contra, se autorizaba a cambiar el nombre de Cervantes por el de Castellón Fútbol Club y casi de inmediato por el de Club Deportivo Castellón. Así nacía el club del que hemos celebrado su centenario. Se ha escrito que en todos los tiempos, razas e imperios siempre han brotado del sentimiento y de la fantasía de los hombres fantásticos personajes de todo lo que preocupa al ser humano y le asombra y le mueve a suponer encarnaciones de puro simbolismo a las que colgar toda acción maravillosa. Y así, gracias a la inspiración de José Pascual y Tirado, aparecieron nombres como, dentro de los contalles de la terra, Arrancapins, Cageme, Milomens, Bufanubos, Carracuca, etc. Pero, sobre todo, desafiante, grande, forzudo, osado y poderoso, ahí estaba Tom Batosals, que, gracias al escultor Merchor Zapata, preside una de las rotondas de nuestra ciudad y que, desde el inicio del centenario albinegro, lució, gracias a la ayuda de los bomberos y a la autorización de la alcaldesa durante todo el año, la bufanda del centenario. El 9 de septiembre de 1961, yo retransmití a mi primer partido, 1961, un castellón portuarios, filial del Levante, desde el antiguo campo de Vallejo, en Valencia, que ganaba el equipo albinegro con tres goles de Vallejo y uno de Dieguín. Después, ha habido miles de retransmisiones por toda España y centenares de kilómetros. Desde la radio, miles de programas radiofónicos y miles de artículos en diferentes diarios, desde Deportes, La Plana, ABC, Pueblo, Mediterráneo, Levante, Castellón Diario, hasta que llegué a la jubilación el 17 de junio del 2006, con mi última participación en el programa de Radio Nacional Tablero Deportivo, el día que el Castellón derrotaba a la Almería en Castalia por 2-0, antes de cuyo inicio sobre el terreno de juego. Y, en presencia de mis nietos, recibía la insignia de oro del club que me entregó el entonces presidente José La Parra, haciendo el saque incluso de honor, que no llegó a la portería, por más fuerza que yo le di, no llegó, pasó un par de palmos apenas. Es posible que, por ese historial albinegro, o no sé por qué otras razones, los presidentes en este momento del club y de la Fundación, Vicente Montesinos y Javier Heredia, tuvieron a bien nombrarme presidente de la comisión organizadora de este centenario. Nunca pude recibir mayor satisfacción, por lo que les quedaré siempre reconocido. Y, junto con otros destacados aficionados, entre ellos Ángel de Albert, Daniel Sardina, Javier Heredia, Paco Cabañero, Enrique Mulet, Pedro Fernández Cuesta, Alex Navarro, Alejandro Moy, Víctor Salvador y Álvaro Calvo, nos pusimos manos a la obra desde el 2021, un año especial con pocas posibilidades económicas, como casi siempre ha tenido este club, con el equipo en una categoría que nadie deseábamos y en el transcurso del cual incluso se registraría hasta el cambio de la propiedad del club. El mismo día que se abrían los actos en el auditorio, la primera autoridad municipal ya nos informaba que, por acuerdo de todos los grupos, se concedería al club la medalla de oro de la ciudad, que entregaría unos meses más tarde. Y el mismo presidente de la Generalidad presente en el acto, con el entonces conseller de Cultura y Deportes, también nos anunciaba la entrega de una de las altas distinciones de la Generalidad. Y la cosa no quedó ahí, porque el presidente de la Diputación también entregó al club el 14 de mayo la alta distinción de la provincia en la conmemoración del 200 centenario de la Corporación Provincial. Orgulloso, podrá lucir el club en el presente y en el futuro estas grandes distinciones, tras llevar durante cien años el nombre de la ciudad y la provincia por toda España. Hoy se presenta el libro del centenario, en el que han participado un importante grupo de periodistas y otras destacadas personalidades, como Monseñor Ignacio Pérez de Heredia, que nos habla de la vinculación del club con la Basílica de la Patrona de la Ciudad, que este año próximo celebrará también el centenario de su coronación, y el mismo cronista oficial de la ciudad, Antonio Gascon, que en el prólogo dice que el Club Deportivo Castellón es historia, felizmente viva y palpitante de nuestro pueblo. No se puede hacer el relato del pasado y el presente sin hacer referencia al equipo del Sequiol y Castalia. En este libro se encontrarán textos en los que se reflejan ejemplos de vínculo popular y apasionamiento, esfuerzo, superación, generosidad, distracción, devoción y deportividad. Se presentará tanto en castellano como en valenciano, gracias a la generosidad del ayuntamiento y de la generalidad. Cuando abrimos el centenario, el poeta Vicente Jaume Almela y el músico Chimo Fabregat, ambos castellonenses y castelloneros, nos brindaron el himno que crearon para esta efemérides, con bellas frases y música vibrante. Allí, en el estudio del músico, en su casa, en la singular marjalería de Castellón, tuvimos por primera vez la oportunidad de escuchar ese himno. Castellón de nit y lluna, blanc y negra los teos colores, en el camp dús la noblesa, en el cor, fuerza y valor, un bell camp de nuestra germana, siempre unida a la afición, fidel a la nuestra historia y a la pasión albinegra es la bandera. Nou Castalia de emocións, Pampa Morellud, a lluitar per la victoria, Pampa Morellud. A lo largo del año se han celebrado tres exposiciones, donde se han mostrado fotografías, publicaciones, camisetas y diversos objetos sobre la historia del club, junto con magníficas obras artísticas que han ofrecido diversos artistas castellonenses de reconocido prestigio. Ojalá los nuevos dirigentes del club hagan posible que pronto el Castellón pueda contar con un museo donde se ofrezcan estas cosas y muchas más que seguramente donarán aficionados y para lo que contarán con la ayuda de los destacados historiadores albinegros Chimo Alcón, Conrado Marín y Miguel Ángel Serer. En este centenario el club ha tenido presencia en distintos pueblos y ciudades de la provincia, de todas sus comarcas de los que siempre el club ha recibido apoyo. La demostración de que el club ocupa un rincón en el corazón de todos los castellonenses se demostró también en las fiestas de la Magdalena, donde recibió distinciones de la Federación de Colles, de la Gestora de Gallates y la Colla del Rey Barbut, a men de contar con una carroza en el pregón infantil e incluso con el disparo de un castillo de fuegos artificiales. Queda pendiente la edición de una película que contará los 100 años de vida de este club, prácticamente terminada, y la edición de un disco con la grabación del himno del centenario para que lo tengamos siempre junto con el Pampa Morellul de toda la vida. Esperemos que todavía se pueda hacer todo, aunque aquí la Comisión prácticamente puede decirse que pone punto final a su trabajo de todo el año. Sería muy problemático que enumerara en este momento a todas las entidades, personas, asociaciones, corporaciones, medios de comunicación, etc., a los que tendría que agradecer su apoyo durante el año porque podría dejarme sin mencionar algunos y sería muy injusto. Todos reciban mi agradecimiento personal y el de la Comisión. Nunca podremos agradecerles todo su apoyo. El mérito de todo lo que les haya complacido, otórguenselo a los miembros de la Comisión y si algo no les ha gustado, adjudíquenmelo a mí. Quiero tener asimismo un recuerdo a tantos jugadores, entrenadores, dirigentes y periodistas que a lo largo de estos 100 años dejaron buena parte de sus vidas para edificar la vida de este club. Muchos de ellos durante todo el año han sido homenajeados en los partidos disputados en Castalia, recibiendo la insignia de oro del club y sobre todo el aplauso y el reconocimiento de los aficionados. Un miembro de la Comisión, Paco Cabañero, en un artículo que escribió en Mediterráneo el 17 de octubre, dijo que llegué a la Comisión sin hacer ruido y ese ha sido mi deseo a lo largo de todo este tiempo y de la misma manera me despido orgulloso de haber servido a mi club de toda la vida y a mi ciudad. Y ojalá los próximos aniversarios importantes, 125, 150, 175, 200, se puedan celebrar con este club en la máxima categoría del fútbol español, porque me consta que ese es el deseo de los nuevos dirigentes y que lo están planificando de forma esperanzadora, con los que se ha abierto una nueva etapa en la vida de este club que deseamos los aficionados que alcancen los mayores éxitos sin olvidarse nunca del mayor sentimiento al vinegro. Termino como lo hago en algunas de mis intervenciones públicas. Ha sido para mí un honor trabajar en esto, porque como dijo el gran poeta Bernad Artola, La terra de ma terra es la pols del meu comí. Muchas gracias. Ahora es el turno de rendir homenaje a todos y cada uno de los autores que han ido dando luz y forma al libro de Centenario. La terra es la pols del meu comí. La terra es la pols del que esté en la補j con el lado de Multi therapists. La terra es la pols del mine JASON. ¡Vamos a la commissioner! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Disculpa mi español sigue siendo muy malo Pero lo intentaré en mi mejor Spanglish Antes de empezar me gustaría pedir a todos los autores Que se pongan en pie para darles las gracias Me gustaría disculparme por ser la versión más fea y vieja de Bob Bob no puede estar aquí hoy y envía sus sinceras disculpas Me gustaría empezar dando las gracias a la alcaldesa de la ciudad Su excelentísima Amparo Marco Por su apoyo al club y en particular por su contribución A este maravilloso libro del centenario También quiero dar las gracias a las autoridades Personalidades políticas, exjugadores, patrocinadores y autores que están hoy aquí El 20 de julio de 2022 Bob Vergara se convirtió en el nuevo custodio del CD Castellón Comprar el club en su centenario fue algo muy especial y único Fue más una coincidencia que un acto deliberado Pero parecía que el destino estaba de nuestro lado La gala del centenario de esa noche fue algo que nunca olvidaré Y me recuerda el enorme sentido de la responsabilidad Que tenemos ahora al cuida de un club con un patrimonio y una historia tan rica Es para mí un honor y un privilegio estar hoy aquí para presentar este libro Una joya literaria que resume plenamente la historia del viaje de los Oriyuts Desde su nacimiento hasta ahora Es una dedicatoria, una celebración de lo que significa ser albinegro En el poco tiempo que llevo aquí Puedo ver que el CD Castellón es más que un equipo de fútbol Es un club que representa el corazón y el alma de esta ciudad y región Nuestros aficionados son los mejores El ambiente dentro y fuera del estadio es increíble La lealtad y la pasión que muestran por el equipo es algo digno de admiración Este semana Hace exactamente un año Dave Redding y yo vinimos a Castellón por primera vez Estábamos de incógnito viendo el partido del Villareal B Un partido que no tenía consecuencia para el CD Castellón Sin embargo, vimos aficionados, aficionados, apasionados y entregados Que siguen a este club en los buenos y en los malos momentos Esta lealtad y la devoción de los aficionados fue una de las razones clave Por las que aconsejamos a Bob que comprara el CD Castellón Esta lealtad no se fabrica, no se puede comprar Es realmente auténtica Adquirida a través de la experiencia del triunfo y la adversidad durante los últimos 100 años También es adictiva Creo que la sangre que corré por mis venas no es roja, ahora es alba negra Estoy muy orgulloso de decir que Castellón se ha convertido en mi hogar Y en el de mi familia Nos encanta estar aquí Creo que los castellanenses están deseando seguir a un club que no solo tenga éxito Sino que represente quiénes son y de dónde vienen Esa es nuestra ambición En definitiva, este libro que hoy presentamos marca el final de las celebraciones del centenario Y quiero dar las gracias a todos los que han contribuido Es muy difícil, condensa 100 años de historia en poco más de 300 páginas Pero creo que este magnífico libro lo conseguí Es el homenaje perfecto y el símbolo perdiable del primer siglo del CD Castellón Este magnífico libro no estará a la venta Sino que será distribuido como regalo del ayuntamiento y del club Los detalles exactos de quién, cuándo y cómo se están ultimando Y os informaremos en las próximas semanas Espero que Bob y nosotros podamos desempeñar un pequeño papel en el viaje del CD Castellón Que comienza su próximo siglo Celebremos este libro esta noche Y, cruzando los dedos, espero que tengamos una celebración y un mejor al final de este temporado centenario Gracias una vez más Enhorabuena a las autoras por su magnífico trabajo Y Pampamoriú Bueno, pues a continuación seguimos con el acto Y para ello requerimos en el escenario La presencia de su excelentísima alcaldesa del Ayuntamiento de Castellón Doña Amparo Marco Directora territorial de la Generalitat Doña Eva Redondo Concejal de Deportes Omar Braina Miembros de la Corporación Municipal Miembros del Club De la Fundación Albinegra Y de la Comisión Delegada del Centenario Autores del libro Exjugadores Aficionados Colaboradores Medios de comunicación Amigos y amigas Muy buenas tardes Déjenme que mis primeras palabras sean justamente para la casa que hoy nos alberga Cajamar Yo cada vez que vengo aquí me siento como un casa Es casi que mi casa La vida al final son un conjunto de momentos y de vida Y tuve la oportunidad y la suerte en mi recorrido vital De ser una de las personas que estuvo justamente cuando se decidió La absorción de la caja rural de Castelló por parte de Cajamar Y también he tenido la suerte de poder haber visto el proyecto de la remodelación de esta casa Siendo alcaldesa de la ciudad Y justamente en esta sala inaugurar las nuevas oficinas de Cajamar Por lo tanto, muchísimas gracias a toda la labor que habéis hecho históricamente también en la ciudad de Castelló Y enhorabuena por estas magníficas instalaciones En segundo lugar, dear Robin Congratulations Congratulations for your perfect Spanish Congratulations Yes, yes It's very difficult to speak another language It's very difficult when you are speaking English all the time And you have to speak Spanish You have never speak Spanish So, congratulations Because you have made a very, very big effort So, congratulations Congratulations also For all what you are doing for the club Congratulations Because you are working very hard to put the club at the top So, congratulations And also congratulations Because the good relationship between the club and the town hall and the council Is, are very, very good And really good So, thank you very much For all you are working For all you are doing Thank you very much Bueno, yo no sé si José María Arquimbao vino sin hacer ruido Lo que sí que sé es que a la alcaldesa le ha dado mucho trabajo Eso sí que lo voy a decir Porque cada vez que me he encontrado con José María Arquimbao Me ha pedido una cosa Me acuerdo en el Tombatosals Alcaldesa, tenemos que ponerle la bufanda Y no solamente el pañuelo verde La bufanda al Tombatosals albinegra Para conmemorar el centenario Y un día en el Estadio Castalia Viendo un partido de fútbol En el Interim, en el descanso En las oficinas Como me tenía allí No me podía escapar Alcaldesa, me tienes que ayudar Con los actos del centenario del Club Deportivo Castellón Y aquí estamos Hoy estamos aquí Gracias a José María Arquimbao No gracias al Ayuntamiento Sino gracias a él que nos pidió una ayuda Y en ese momento nos comprometimos A que fueran 100.000 euros Y 100.000 euros En un convenio Entre el Ayuntamiento y el Club Para hacer algo que no fuera efímero Para hacer algo que no se olvidara Para hacer algo que se quedara Que estuviera en las estanterías de las bibliotecas Que estuviera en nuestros despachos Que nuestros hijos lo puedan ver A lo largo del tiempo Que nuestros mayores recuerden momentos históricos Que ha vivido nuestro queridísimo Club Y hoy aquí estamos Para presentar este maravilloso libro Al que yo quiero agradecer A todos los autores Que lo hayan hecho posible Sí, porque el Club Deportivo Castellón Es mucho más que un club Es mucho más que deporte Es mucho más que afición Es mucho más Es Castellón Y por eso en este centenario La Corporación Municipal Por unanimidad Decidió otorgarle la medalla de oro La medalla de oro A un club Que nos ha llenado De emociones De sentimientos La medalla de oro A un club Que es parte de nuestra historia ¿A quién de todos nosotros No tenemos un recuerdo? ¿Nos guste o no nos guste el fútbol? Un recuerdo Del Club Deportivo Castellón Yo me acuerdo Cuando era muy pequeña Que una de las cosas Que más me gustaba Era ir con mi padre Cogidita de la mano El domingo A ver el fútbol Creo que no me diría Ni un metro Y me encantaba Ir con mi padre A ver el Castellón Y en el despacho De la alcaldesa Hay pocas cosas colgadas Pocas Pero una de las que hay Unas son de las fiestas Otras de Escala Castellón Otra es de la alcaldesa De V Una mujer De las pocas mujeres Que llegaron A tener poder Político En un país Desarrollado Pero también muy machista Como es Japón Y la camiseta Del Club Deportivo Castellón Firmada Cuando subimos Uno de los momentos Más emotivos De mi vida Como alcaldesa De la ciudad De Castelló Lo ha dicho José María A partir de 1919 La ciudad Ya tenía Una afición Que comenzaba A raigar A través de equipos Como el regional El rival Talobelisco O el Cervantes Que es el origen Del Club Deportivo Castelló El 20 de julio De 1992 De 1922 Perdón Se iniciaba La andadura De un club De un club Que es jugadores Que es un club Que es color Alvinegro Pero de un club Que tiene verdad Alberto La mejor afición Del mundo Y así Se nos conoce Por toda España Así que la entrega De la medalla Era de justicia La medalla De oro De la ciudad Y no hubo Ninguna Concejal o concejala Ningún equipo Ningún grupo político Que no pensara Que era bien merecida Y orgullosos Estamos todos Y hablo en nombre De los 27 concejales Y concejalas De nuestro equipo Y de nuestro club Un carácter Del alvinegro intenso Una ciudad Que guarda Un espíritu Igual que el del equipo Positivo Y luchador Deportivo Y que tiene Una mirada en común Caminar siempre Hacia adelante Y conquistar El futuro Porque somos El latido De ese gran corazón Alvinegro Y de ese corazón También verde Que es la ciudad De Castelló Present Añmes Pam pam Orejut Bueno Ahora es el momento De hacer entrega De los libros A los homenajeados En este acto En primer lugar El Club Deportivo Castellón Tiene el orgullo Y el placer De entregar La primera copia Del libro A quien es sin duda La persona que mejor Representa A nuestra afición Una afición Que como bien han dicho Todas las personas Que han hablado En este atril Es sin duda La envidia Del planeta Por ello Vamos a ir A visionar Un pequeño vídeo Que yo creo Que con esto Se va a entender Tan sentido homenaje Vamos a verlo A la visión A la visión Bueno Manuel Encantado de una visión Un minuto Un minuto El Capitán del Castellón Un placer para que tú estés ahí contigo, ¿vale? Capitán del equipo, encantado de conocerle. ¡Están porteros, eh! ¡Miradiria, Pac! Te mostré un regalo de una mujer, un cuadro. ¡Miradiria! ¡Qué bonito! ¡Miradiria, Javier! ¡Miradiria! Para que lo guarde, para que lo pongas por ahí. ¡Miradiria! ¡Miradiria! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Baniria, Pac! ¡Venga,arnos! ¡Olé, Amé! ¡Aquí, sądopers! ¡Bramo! Para hacer entrega de los libros, requerimos la presencia en el escenario de Mr. Robin Taylor, Chief Business Officer del Club Deportivo Castellón, y a doña Amparo Marco, Excelentísima Alcaldesa de la Ciudad de Castellón. El libro del Centenario a don Manuel Juesas, socio número uno del Club Deportivo Castellón. Recogen en su nombre Pura Juesas y Fernando E. de Molins. Entrega el libro, Mr. Robin Taylor. En primer lugar, requerimos la presencia en el escenario de Javier León Sorribes. Entrega el libro, nuestra Excelentísima Alcaldesa, doña Amparo Marco. Entrega del libro del Centenario a don José María Arquimbao Montoliu. Entrega del libro del Centenario a don Chimo Alcón. Entrega del libro del Centenario a don Enrique Ballester Castellano. Entrega del libro del Centenario a don José Luis Gual Salvador. Entrega del libro del Centenario a don José Manuel García Roda. Entrega del libro del Centenario a don Vicente Cornelles Castelló. Entrega del libro del Centenario a don Francisco Javier Andrés Beltrán. Entrega del libro del Centenario a don Víctor Navarro. Entrega del libro del Centenario a don Emilio Nadal González. Entrega del libro del Centenario a don Guillermo Sanauja. Entrega del libro del Centenario a doña Yolanda Peris Dumont. Entrega del libro del Centenario a don Chimo Gorriz Plumet. Entrega del libro del Centenario a don Eduardo Chova. Entrega del libro del Centenario a don Alexis Cervera Lou. Entrega del libro del Centenario a don Ignacio Pérez de Heredia Iballe. Entrega del libro del Centenario a don Quique Rodríguez Jimeno. Entrega del libro del Centenario a don David Reina. Entrega del libro del Centenario a don Chaume Cristófol Vicente Aguilar. Entrega del libro del Centenario a don Manuel Vicente Aguilar. Entrega del libro del Centenario a don Manuel Vicente Aguilar. Entrega del libro del Centenario a don Manuel Vicente Aguilar. Padre de Guillermo Vicente Aguilar. Gracias de nuevo a todos por vuestra asistencia. Escucharemos el hino oficial del club. Est Glen Vicente Aguilar. Tom Estreo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!